En realidad son bandas. Prácticamente la mitad de las personas armadas hoy entran a un proceso de paz con el gobierno. Aún falta la otra mitad. Música Música Estamos en un conflicto interno. y por razones poco santas, lo que tenemos entonces es que el cese al fuego tiene que cobijar no solo el cese entre ejércitos, sino el cese de hostilidades contra la población. Gracias por ver el video.